hey muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo capitulín de en el futuro con serpi y la maus y bienvenidos a otro directo largo un especial va a ser éste en el cual nos centraremos en obtener recursos y hacer un crafteo que me va a servir mucho más que nada para atraer animales que va a ser el crafteo de un de varios lazos dorados que para eso chicos tenemos enderpearls como ya no sufrimos tanto la carencia de enderpearls y sabiendo que tengo muchas parece ser vamos a hacer bastantes el problema es el hilo porque a mí no me jodas chaval que no tengo hilo así tengo tengo un montón de hilo vamos la maus que dices y además tengo más enderpearls aquí así que pues bien vamos a hacer muchos lazos dorados el tema para qué quieres hacer los lazos dorados para qué quieres hacerlo las a por cierto en el capítulo anterior gaste ojos de ender seis se van un dos tres cuatro y para que vean en cámaras que yo cumplo mis promesas vale en el capítulo anterior no teníamos ojos de enderman para ir al end fuimos al end en el capítulo anterior por eso tengo tengo ahora les muestro esta hermosa y flamante armadura de dragón negra vale va a ser la armadura con la que nos vamos a quedar no porque hay armaduras mucho mejores pero para cambiar un poco los tonos y porque quiero hacer encantamientos nuevos y me imagino que esta armadura durará mucho más que las otras armaduras dicho y hecho todo esto voy a sacar un montón más de enderpearls ya que me he tirado un par además tengo bastantes enderpearls que se ve que he estado haciendo la tarea ponemos primero esto aquí ponemos esto aquí esto aquí sacamos esto pongo aquí sacamos y tengo 28 ojos de enderman que se van a transformar si saco no voy a tener 16 al final plazos miren si lo hacemos bien en 2 bueno un montón de lazos dorados bueno voy a hacer una cosita esto no se hace pero vale y voy a meter la porquería aquí dentro por ejemplo antorcha si este visor lo voy a meter por el momento no quiero lazos dorados quiero meter tela por ejemplo los ojos de enderman y el lazo dorado y el cristal me los quiero llevar vale y el popo lo tiro perfecto tengo suficientes lazos dorados como para comenzar una rebelión de dorados menuda tontería que puedo decir voy a empujar mi mocha vaquita 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 te viene los muchachos se te detienen vale ahora que vamos a hacer pues nos vamos a donde nos vamos a buscar animales eso es lo que primero que quiero hacer en este capítulo agarrar una vaca una ovejita tengo que subir porque se hizo de noche ahí por cierto quiero ver cómo van estas cosas porque las encendí recién allá se dejaron de funcionar tengo que subir para dormir y para cada vez que tengo que ir a dormir gasto una enorme cantidad de energía porque uso un teletransportador y preparar algo sirve o no solo 903 recién van tres minutitos del directo apoyenlo con un buen like suscribanse y activo la campanita como siempre digo o casi siempre digo hola tengo que ponerle más nombres a ese chico vale esto me tendría que teletransportar qué pasa que no no envía energía o no se mueve la energía que es hecho porque energía tiene demás me gustaría que me teletransporte pero no va a ser el caso de que ir caminando no quiero ir de noche hay por cierto ahora tengo daño por caída vamos a buscar animales de noche y volando es mejor tengo daño por caída y bastante año por caída me había olvidado esto es que y sin cuidado en el mundo era algo que me podía dar el lujo yo antes cuando no tenía el susodicho daño vale vacas vamos a apostar que por aquí vale vacas como todo animal que se muera mueva para nosotros vale hay metabots y un montón de cosas creo que acabo de ver un animal subido de un árbol y si vemos qué tal vamos a matar algo también porque tengo 70 y pico de niveles de experiencia que van a servir para aumentar los niveles de la armadura hay un alien por aquí por cierto tenemos que ir a la otra al otro mundo otro de los mundos que hemos ido en capítulos posteriores para empezar a hacer cosas del alien versus predator que sé que a todos les gusta no puede ser que no hayan animales en el mundo me lo dices o me lo comentas aquí tiene que haber dos cosas el primero no sé qué o bueno uy vaca lo primero que nos vamos a llevar una vaquita tienen que ser cosas en blanco como puedo ver los animales en blanco y por allá así que vamos para allá hay océano hay océano hay océano no hay lagos de ácido que si tú los retiras con un cubo no sé si se me buggeó o me salió otra cosa pero sale un líquido rojo esto lo hice fuera de episodio en un mundo de pruebas porque tenía que hacer muchas pruebas sucedieron cosas bastante impactantes en el mundo de pruebas hay un pollo llevo el pollo todo esto porque quiero empezar a crear animales porque me voy a hacer la granja dentro de poco y los huevos me sirven las plumas también bueno los huevos nos sirven a casi todos los hombres pero otra cosa y me voy a necesitar ovejas de pollos estoy ¿no? cambiamos esto por esto esto por esto esto por esto te dice que si hay un pollo aquí dentro perfecto pues ahí la tenemos hoy nos vamos en al nether para poder ah es cierto voy a agarrar el hacha esta que me dice de diamante porque soy muy de gastar me he hecho un hacha de diamante que cuesta 5 diamantes cuando se me están gastando los diamantes eres un genio al amado lo sé entonces me voy a llevar esta madera por cierto voy a meter los pollos ven que la mochila este está bastante más desocupada si voy a sacar está bastante más desocupada que no sé hablar y me llevo otro pollito por aquí no sé al final además que no quería venir conmigo el pollo digo que le pasa estaba quietito ¿puedes cortarte? por favor ¿con qué le estoy dando con el hacha? ¿puedes poner el hacha? ¿porque no me da el árbol? si le pasa algo este árbol es especial bajo algún punto de vista bueno o me está dando un lagazo este sí porque este no hay algo especial con esos árboles vale me llevo este también y creo que con madera estaría ¿para qué me llevo esta madera negra? dirán ustedes pues para hacer granjas para cambiar la casa la casa no la voy a seguir haciendo con madera ni con piedra la voy a hacer con ladrillos de nether voy a hacer muchísimos ladrillos de nether por eso voy al nether hoy voy al nether a eso y a buscar cuarzo quería buscarme varias cosas varios motivos para ir al nether y uno de estos era eso les había prometido yo que iba a pasarme un episodio un directo solo farmeando this is the direct ¿vale? ¿por qué? porque serían demasiadas cosas que voy a coger entre capítulo y capítulo y prefiero que si tengo algo para charlar lo charlo ahora y me he anotado varios puntos para hablarlos en directo si dura una o dos o tres horitas el directo la verdad a mí me vale la computadora se va a quedar reenterizando toda la noche y de ser necesario voy a quedarme subiendo este video toda la mañana así que a mí me vale esperen que no me quiero acercar vale, no me quiero acercar a los puntos de craseo para eso tengo el minimapa para eso tengo el fucking minimapa vale estos puntos de aquí no me los puedo ni acercar vamos a ir en dirección villa estoy hasta acá así que vamos a matar a este bicho la gase pero de lo fuerte me dio una barrita de tinky winky y vamos allá creo que eso yo ya lo explore voy a tomar un poquito de líquido si me lo permite tuve un poquito resfriado y descubrí en un pequeño temita medico que tengo necesito estar tomando bastante líquido así que se lo van a tener que comer ustedes vale vale uno menos uuuu 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 tranquilo pera uy uuuu como están se aprovechan de que no tengo armaduras tochas eh por cierto la armadura esta dura dura bastante corteca y madera nadie me lo puede explicar vale marca como entidades ese veneno vale esto ya lo explore ese debe de ser que tal yo quiero ovejas porque para tener lana de colores y tener un sector donde creo ovejas ahi hay ovejas con varios tipos de lana de colores lo cual me gustaría muchísimo osea siempre quise tener un ovejario vale divididas puertas lo voy a copiar de dos grandes youtubers que son chincheto lo digo primero por dos razones la primera que no me demande nadie por derechos de autor y la otra porque es decir que hay buenos youtubers simboliza no solo que yo soy un mal youtuber que hay gente que me gusta y por eso juego minecraft porque hay gente que me gusta ver como juega que me gusto ver como juega en realidad esta oveja se va a morir le va a salir un enano mejor la mato y esta cosa también no parece que no me interesa me voy a llevar los chuletones eso si y las almas las almas estas son super importantes vale la lana ahora me viene valiendo tres cuerpos de pelota pero estas armas son super importantes tengo dos ovejas oveja bata necesito otra oveja mas vale necesito otra ovejita cerdos no porque si quiero comida los cerdos en esta version no son muy importantes caballos si caballos me voy a llevar dos dos los creo y tal que cual vale tengo que tener otro caballito aqui arriba vale creo que a los caballos les tienes que dar trigo o algo por el estilo pero como los cerdos se reproducen mediante las zanahorias a mi no me es redituable esto ya lo explore no? ya lo explore y lo pede buscando ovejas va esto era lo que quería ovejitas ovejitas vengan ovejitas vale me llevo este me voy a llevar unas cuanticas ovejas mas voy a dejar todos los enders ah ya no tengo para una oveja mas pues bueno llevo una oveja mas que vas a hacer tu te vas a llamar dorotea nos vamos en efectivo ehmm no en serio si les gusta el minecraft y ven que tal que cual ehmm vayan a verlo ehmm porque siempre me gusta decir los canales de la gente que ha estado en esto mas tiempo que yo que por lo menos me gusta ver sus contenidos y que se yo y que les va bien a mi me va bastante como los gtp que les va bien ehmm como les iba a decir tengo en mente un proyecto nuevo que posiblemente después de este directo me lo ponga a hacer voy a hacer los primeros pasos es mas voy a estar un poquito en directo no voy a hacer los primeros pasos ehmm se va a llamar skycent 2 como a ustedes les encantó mucho skycent 1 ehmm tengo nuevos mods versiones nuevas de minecraft dije por que no llamar dejarme llevar y tengo que volver a hacer tutoriales ehmm dejarme llevar por la influencia de la mayoría y dejar otra vez dejar no jeje ehmm hacer un mapa llamado skycent 2 el skycent 1 la verdad tuvo muchísima repercusión les gusto muchísimo los que lo jugaron ehmm lo se porque lo leí en comentarios y me pasaban el me pasaban los videos de los que grababan y la verdad hubo uno que uno que se llamaba bigmax que era un youtuber que me gustaba que yo se lo mande el mapa para que lo juegue y y y la verdad estuvo bastante bonito no lo completo ehmm no se ni para que yo sigo caminando si me tengo que una última bien y no lo completo como a mi me hubiese gustado que lo complete pero lo hizo bastante bien o sea no se murió tanto ehmm ponganme si los que quieran hacer el mapa los que ya tengan decidido mas o menos quieran hacer el mapa que mods les gustaría en el mapa saben que yo hago mapas con mods también hice uno de soundcraft que fue dentro del bosque o en el bosque acá no me acuerdo muy bien ehmm que la verdad también quedo bonito estos los voy a matar porque me dan cosas de que hayan uno encima del otro este es el bug que a mi mas me toca los huevos porque que se spawnen una entidad encima de la otra hace como que el mapa se hueva que el mundo se hueva loco en ciertos momentos empiezan a acumular fallos explota el mundo de minecraft exploraría un poquito es que si sigo por aquí esta línea hay una hay una semana mas adelante ehmm no me vuelvo a la casa para allá y y dejo a las ovejas en su lugar vale todos los bichitos y nos vamos al nether ok ok si la mago si si mago te gusta la magia si mago vale ehmm yo estaba pensando en el el anterior mapa ehmm de skysend lo hice con el modo de inventory pets ehmm y no me acuerdo que otros mods estaba pensando cambiar un poco ponerle una dificultad distinta ponerle mobs atentos mobs que vuelen el grimoros gaia se me fue un pelín la mano la verdad no esperaba que reventase tanto pero voy a meter el custom en el bc también otra vez eh voy a ver si lo puedo meter del 1.13.2 y tal vez un ser un mapa hibrido de mods como me gusta hacer como me gustaba hacer a mi de eh terraria craft un pack hice uno de 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 madera de bondad que también a los que lo jugaron les gustó solo que creo que se me corrompió y ya no lo pudieron descargar más es un problema saben o creo que ganeo a alguien de un sorteo y se lo mande solo al del sorteo y a tomar por saco pero eh quiero que sepan que el siguiente lo voy a hacer para todos y lo voy a dejar subido para todos no se si tengo que hacerme otra plataforma o otra plataforma para subir porque el espacio que tenía en esta ya lo o hacerme una cuenta nueva ya lo ocupe eh hay cosas que se descargaron muchísimo de esa plataforma que ya ya me llamaron una vez para cobrar pero eso no me interesa a mi así que va bastante bien eh otra cosita más voy a empezar a hacer directos otra vez de promoción de canales y ver canales de suscriptores por dos razones la primera que se necesitan más suscriptores y aquí hay que agarrarse donde uno pueda la segunda eh que también tengo que buscar a otros compañeros renovar renovar un poco los seres del canal porque si es cierto que me he quedado mucho jugando al lol que por cierto eh tenemos canal secundario chicos eh en coso pero me gustaría empezar a hacer eh a cooperar con otros con otros youtubers que se yo de mi mismo nivel ir ir jugando distintas cosas porque si es cierto que he estado prestándole poco de poco tiempo al canal y subiendo solo esta serie durante mucho tiempo les digo la verdad eh no solo he tenido cosas que hacer sino que el ánimo por cosas que están pasando a ver les voy a explicar pues voy a poner en contexto en este momento mi país está pasando por un problema no sé terrible eh tanto económicamente como socialmente y no me puedo dar el lujo por lo menos yo con mi forma de pensar de pensar en otra cosa en otra cosa vale eh tengo este que es mi momento de esparcimiento que se yo esto y y pasarlo con la gente que quiero pero pasarlo con la gente que quiero últimamente es hablar siempre del mismo tema y también que hay que pensarlo el tema porque si no después y recordarlo por sobre todo Argentina es un país que creo que se ha quedado sin memoria y muy rápido eh sobre todo recordar las cosas que pasaron antes para no volver a repetir errores que y bueno será una castaña todo lo que quieras pero y las crisis que estamos viviendo en este momento en Argentina es algo que se vivió desde la época de mi tatara tatara tatarabuelo ¿saben? así que solo que peor solo que con un libertinaje libertidaje no al punto sexual aunque sexual estaría bastante bien pero al punto de decir mira yo hago esto porque me vale verga la vida y yo pienso que las cosas son así y todo el mundo está en ese rollo últimamente y y bueno ya saben las cosas que se viven es igual en todas las partes del mundo ¿no? lo digo por mi país pero hay muchos países que están pasándola también como el ojete eh mi mi toda mi solidaridad a venezuela porque a todos los venezolanos porque la están pasando mal no desde el punto de vista asencial como el ojete ¿vale? como el ojete porque conquistas todo lo que quieras la gente la está pasando mal no y y y dan ganas de de sentarles y darles unas buenas hostias a a ver si reaccionan los dirigentes a ver o se sientan se calman parecen en serio parecen los los de ahora o sea los dirigentes parecen perros rabiosos peleándose por un cacho de comida y el cacho de comida lo rebolean para acá para allá se lo montan tiene satiriasis que la satiriasis es que se montan sobre cualquier cosa y eh no se dan cuenta que detrás de eso hay un montón de gente viva ¿vale? pero bueno como todo eh muchas gracias a los que son constantes en el canal a los que miran los videos por sobre todas las cosas cambiando un poquito la pesadumbrera ¿vale? voy a poner esto aquí y voy a el aurum este que es del pokemon lo voy a poner aquí que tenemos un modo de pokemon lo se que no es ni puedo vale que necesito más de estas cosas que hablando de más de esas cosas voy a ir a fijarme abajo porque por ahí ya me dejaron y yo soy medio lelo y no me he dado cuenta hoy estoy empezando a acabar esto a las 9 de la noche ¿vale? más o menos a las 11 11 y media o 12 voy a acabar el video si veo que llegó a completar todo antes de lo previsto lo corto antes si no, no vale ese es el bicho que necesito yo ese de ahí que pasa que cuando se spawnean no se mueven los cabrones y bueno ahí estamos sufriéndolo voy a ver si me han dejado como el que me dejan salvo que se spawnea una entidad justo al ladito y que yo este aquí para que lo empuje no no pasa tengo para spawnear otro golem gigante que me dan ganas de hacer miren podría hacerlo de obsidiana esta vez miren lo voy a hacer de obsidiana primero voy a voy a reventar ese bicho por dentro de la pared llevo la cabeza de gripper para ser golem de obsidiana lo vamos a hacer aquí en directo mi gente eh mi gente malta mmm voy a meterme por la pared eso no se hace porque la voy a liar aquí no hay problema vale se cayó el estelete no hay problema aquí van a haber bichos que se van a meter por un bloque de altura esto lo voy a tapar primero voy a poner un bloque vale este va a querer meterse me ven me digo ese ya se mato vale y me imagino que aquí si abro esta este bicho he sacado una placa lo cual no me gusta nada esto vale 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 me lo llevo y las cosas se las tendrán que llevar pero voy a hacer eso vale para que me lluevan voy a moverme un poquito eh me tendrán que haber llegado cosas pero no se porque no ok eh voy a abrir aquí un minutito miren allá hay otro pero no se si ir para allá vale vale algo se ha quedado vale falta una placa aquí tengo miedo porque como aquí se spawnean cosas eh vale este lo mato el problema es que primero quiero alcanzar ese que esta por allá ah no si tengo todo lo que quería tiro esto tiro esto tiro esto y pongo esto en su lugar esto creo que lo tengo que poner así no 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 ah si cierto que aquí había que hacer shift vale vamos a quitar este vale vamos a ponerlo bien ponerlo bien porque si no da lío ahí esta y ahora venimos aquí y nos cargamos a este señor de aquí primero a este vale muerto muerto y me llevo la plaquita esa que quería y ese metabot vamos a dejar que se spawnee porque esos bichos son inmortales y caen en las púas me va a dar lag y no quiero esto ya esta eh perfecto ahora dejamos las cosas en los cofres porque hay que ser ordenados ante todo y mas en minecraft hay que ser muy ordenados me dijeron tus cofres son una si lo se es que ponganse a pensar que estos son como 8 dias de minecraft vale 1 minecraft sin parar no se en realidad no se creo que menos ahora me fijo ahora me fijo las estadisticas voy a sumarle unas lindas horitas esto lo apago saben que siempre lo enciendo cuando voy ahí abajo creo que tenia que tener 8 para hacer algo que queria hacer yo que ya ni me acuerdo que era tengo 6 pongo esto y pongo esto pongo el polvo de piedra luminosa es que es bajar y sacar un monton de cosas de ahí abajo eh no es broma no es broma no es broma para nada el marble lo tiro esto lo tiro y esto lo tiro no quiero nada porque como me voy al nether ahora ah y la obsidiana a ver cuanto tengo de obsidiana porque por ahí me alcanza si creo que me alcanza me hago el golem nuevo y nos vamos para el nether espero que el teletransporte ahora funcione no se cuanto no se cuanto gasta cada teletransportacion teletransportacion y tengo ganas de jugar a titulos nuevos que hace mucho que no no hago nada nuevo vale aqui vamos a cambiar estos bichos pueden llevar espadas voy a darte una de oro a ti perfecto vale a ese tendria que darle una de las armaduras que ya ah amigo por eso no subian me falta aqui romper uno dos vale y aqui suben no? que tienen que subir me falta romper uno para los de cuatro perfecto y aqui estamos voy a ver de sellar un poquito esto esto esta cerrado totalmente no pueden caerse por alli vamos y si se cae alguno darle un premio porque como corno hace vamos a hacer el golem de obsidiana es uno 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 dos tres uno dos tres creo que era vale cuatro cinco un dos tres cuatro y cabeza de creeper creo que van dos obsidiana mas aqui abajo y si no los que sobren no se va a grafthear y listo vale pero que vamos a poner uno de cristal o dos asi podemos hacer esto y pilarlo voy a buscar el manual no tardo nada en serio y me saco eso de la cabeza tan bien hecho esta esto que ni yo no puedo bajar no man pues no han visto nada esperen que tengo que ahora ahora si tengo que caer en el agua tengo que caer en el agua en el agua en el agua en el agua asi esa esa es que te esta prendiendo fuego en la mano no pasa nada no pasa nada vale vamos a buscar el manual de la golem mancia ostras yo dije que eso no vale no quiero que me pegue eso porque la casa es de eh hay una parte de la casa es de madera eh esto lo tiro vale ahora piensa la mano que vas a hacer el libro the book of the eh mamas no golem manual colossal golem manual esto es lo que necesitamos nosotros como era esto 1 2 1 2 1 2 3 4 5 3 y 2 me pueden decir en que falle osea hay de obsidiana colossal golem eh stone golem obsidian golem block record obsidiana osea hay uno de hierro y otro de obsidiana no se porque ese no me agarro osea es cabeza de creeper no 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 entiendo porque no me agarro si supuestamente lo hice todo bien vamos en serio pat pues bueno un tp y a tomar por shako no tenemos que encontrar una forma mejor de de conseguir energía para eso y voy a ir lento por sobre todas las cosas lento ah antes de ir al nether tengo que encantar esta armadura gracias me encantó la armadura subo vemos si podemos craftear al golem que ya me parece que hay algo mal hay algún bug y nada mas y nos vamos al nether pues eso que media horita tal que cual excelente bueno si la verdad con el tiempo voy bien lo de los animales la verdad estuvo bastante bien que los haya encontrado todos juntitos es bastante dificil ver que los animales te los encuentra juntos pero bueno ahi estamos vamos perfecto por aqui no se porque me quedo trabajo a veces con las paredes raro 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 antes que nada lo importante la espada puedo subirle algo mas no tiene retroceso es como un retroceso a tomar vale primero la pechera vamos a subirle la proteccion a 5 y la irrompibilidad al 5 cada uno de estos cuenta y lo demas lo ponemos en niveles tochos proteccion 5 y irrompibilidad 5 y asi con todo proteccion 5 rompibilidad 5 proteccion 5 esto es 7 5 irrompibilidad 5 perfecto 15 niveles menos y ahora esto proteccion 5 y irrompibilidad 5 mas una buena caida de pluma que va a ser caida de pluma 5 bueno vamos asi vamos a meterle mas caida de pluma a las botas por tanto caida de pluma 10 y tenemos 8 niveles de experiencia para subir la proteccion al 7 perfecto y ahora tengo una super armadura supuestamente a priori es mejor que la anterior y pues eso ehh vamonos directo a ver si puedo hacer el golem de obsidiana espero que funcione hay un alien queriendo entrar por el lugar donde quiero entrar yo ahora mismo exacto y uno de esos ciclopes que las bastantes de pulsar porque es dificil de de las flops es dificil matarlos a ver si baja que son lentos lo pueden hacer bueno me lo cargue mira que me lo llevo me llevo todo esos ciclopes antes de un golpe nos mataban y nos cortaba varios golpes matarlo tiene 20 y pico de daño de ataque mas todos los buffos que tiene encima la la espada que estan geniales ay dios ehh la nave espacial espacial la nave espacial tenemos que ir otra vez ehh dentro de poco ese problema ahora no tengo lo de trepar las paredes y que subiera ese lugar pues esta obviamente necesitamos el cuarzo para ehh hacer todo lo que viene siendo la casa no? me imagino que se habrán dado cuenta que tengo una casa sumamente incompleta perfecto si se dan cuenta ustedes yo no digo nada estamos estamos completos estamos completos estamos completos que paso aqui mi negra por que no te por que no te hiciste mi pequeño caso muro la caso 3 5 y 4 3 vale vamos a sacar la cabeza la cabeza los dos obsidianas que estaban demas va a pasar el boten por adelante mio le voy a dar un coscazo y me va a mandar a la luna y este aqui tambien esta demas acabo de ir el bloque este que no se tenia que ir y se ha quedado este pues perfecto eh si vas a hacer algo raro hazlo 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 por completo creo que el problema es este el problema van a ser los bloques de cristal que estaban en frente el bloque requere will de is where a creeper head must be placed on the series of the structure obsidiana obsidian un 2 un 2 un 2 5 3 y 2 un 2 un 2 un 2 3 y 2 he orientado a la luna pues llame tonto y dame un pal pero esto me esta dando un bicho lo voy a probar afuera hay camaras pero ya te digo yo aqui hay algo raro aqui hay algo muy raro hiper head de bloque que hago el de is de que de cause tiempo obsidian bueno pues me voy no se debe de ser algun bug voy a hacerme el de la armadura despues pero eh que te falla wey vale nos vamos al nether importante deca tenemos enormes cantidades de cuarzo y eh y ladrillos del nether vale para eso vamos a ir o a la estructura que tenemos atras a desmantelarla todo lo que podamos o a eh otra parte que deje de darme el lagazo de cambio de dimension que ya van a ver que me esta dando un lagazo bastante importante atras tengo que ir voy a ir en eh mas al costado aquello eres pues perfecto vale voy a matar un pigman disculpenme ustedes pero creo que se me vengan encima por las pepitas de oro estoy estoy loco por oro y por eh bueno las pepitas de oro no vienen a mi ahi vamos a hacer este camino vale vamos por aqui por que por que he decidido venir por aqui por que es la ida mas directa a a donde quiero llegar me imagino que en algun momento comunicará con el exterior me quedo con un una cantidad bastante interesante en fiedra es un folium vale primero primer cuarzo que encuentro me lo llevo todo mio todo miro saco esto me he quedado con una cantidad de boquería tan grande no se no se que que he matado recuerden que cada vez que mato un bicho me da un montón de cosas no? asi que normal pero me iré deshaciendo las cosas y obteniendo lo que necesito y pum vale seguimos seguimos mas cuarzo al costado todo toda mena de cuarzo que se halle me la llevo no por nada quiero terminar la sapiente giga ufff pero olió olió acraseo de aca a mil años eh ese lagazo olió acraseo pero demasiado demasiado eh vale la cosa esta del nether esta un huevo esta nada en realidad un huevo es nada para mi eh ufff ufff encima hay que la lava pasa mas rapido ah ah no se que mognetique la lava es tan hardcore man gustaría saber que puñetero mod es el que hace que la lava se mueva tan rapido en serio eh debe ser este nether no servia para nada que me acuerdo esto vamos pero para nada eh era para hacer una espada y eran dos asi que nada o otro no se era el ignitius ahora me he espera no era el ignitius aqui porque por ahi estoy confundido y el ignitius nada sirve para hacer este bloque que se hace con con que con vale se hace con el ladrillo del inmersive en generi cosa rara y te da esperen que la hice mal eh asi te da el polvo o el lingote y el lingote de eehh bueno si sirve para algo pues para hacer un traje amarillo mira me lo voy a llevar no vaya a ser que despues me falte algo y me lo pasen por la cara a lo guante saben me da risa porque ehh siempre que alguien dice algo asi de pasarlo por la cara o algo por el estilo de pasar la mano por la cara o algo por el estilo me acuerdo que una vez un amigo ehh dos amigos se enojaron muchisimo no? que siempre andaban enojados y se reconciliaban y eran una linda parejita de amigos pero el tema era que era muy normal verlos enojados y un dia este uno se calento y para demostrarle su descontento se mojo con saliva la mano y se la paso por toda la cara al otro me acuerdo que se quemo ese dia llovieron trompadas llovio tambien pero llovieron mas trompadas de lo que llovio imaginense ustedes imaginense ustedes los saques que se metian vale y nada esos chicos despues crecieron se volvieron dos hombres muy infantiles para que tengan una idea voy a tener que bajar porque estoy a la altura ciento y pico este es el este si este es el lore que no sirve para mi vale asi me mato y arriba no bajale esta tambien otra cosa estos de ahi estos que vienen aqui se llaman vampires me parten el orto vale hablando mal y pronto no quiero que me maten subien fuerza menos nada estos lo que hacen es dar muchos golpes por segundo te van corriendo no te dejan moverte y cuando te das cuenta ya te han matado vale para si somos exactos en la descripcion del personaje de estos personajes vale siguen pero de tres golpes me los me los de panzurro y me pueden dar sangre de vampiro que sirve para hacer un montón de cosas ya no me acuerdo vale ahi estamos y me voy a empezar a llevar primero voy a empezar a meter cosas en la mochila esto esto cosas que me valgan no las pepitas esto no lo necesito 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 y esto no lo necesito y me empiezo a llevar las cosas que si necesito siento que algo me pico en la mano que por cierto voy a empezar a transformar el cuarzo en bloques todo lo que pueda creo que ya hice ya vine un par de veces a a buscar cuarzo el tema es que se saca tan poco por vez bloques de cuarzo que es un animalada si ustedes están esperando un episodio donde que hayan gastado todo el estilo no lo va a haber vale dije yo había prometido un episodio donde iba a hacer solo esto de coger el cuarzo y fiedra pero por si se me lia ven que tengo mucha mucha porquería encima del inventario y que bola y preguntan damau de donde conseguiste hacks o creativo aquí lo tienen esto lo suelo hacer lo dice yo fuera de cámara para completar una parte de la casa y así cualquiera que llega llega a pronunciar la C de creativo vale ven esto era lo que dije que iba a pasar se te mete en una decir que tengo una protección infernal pero es eso me pasa sin con una armadura además miren lo que le hace la armadura no ya tuvieron 25 de de vida de unos toques es que es es infernal lo que le hacen eso fichosa a la armadura vale hacemos bloquecito bloquecito y bloquecito y pegamos un saltito venimos a saltar y todos pegan un salto es un ese es un sketch que vi el otro día no me acuerdo cuándo pero fue el otro día fue un día vale y me encante no me traje la mano de la pistola porque si no a ese gas a ese gas yo me lo desayuno vale esto que es? es chrome chrome es como el buscador ehh me gusta me gusta el chrome no se no se wey explorer te voy a abrir si alguien me viene alguien me viene a visitar que se yo no 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 descarga el chrome jajaja pobre pobre el el explorer lo abren lo abren solo para también lo vi en un sketch lo abren solo para descargar para que sepan que nada de lo que yo digo es ingenioso saben y lo saco yo no en realidad son cosas que veo que me gustan y las repito en cámara típico típico de alguien que no tiene capacidad hay bastantes cosas que me las invento pero pero que son obra mía pero que yo tendria que estarme llevando un montón de eso y no se porque lo ande estoy haciendo vale vamos a sacar la mochila vamos a meter mano hermano voy a meter todo esto aqui la infiedra no la infiedra voy a pasar vale porque tengo esto aqui esto lo tiro esto lo tiro y voy a sacar el martillo de la caja de herramientas no se porque lo estoy llevando en la caja esta bien es una herramienta pero no se porque estoy llevando en la caja de herramientas que por cierto esta hecho mierda el martillo eh vale voy a llevar todo lo que pueda de esto uno mas abajo me va a dejar si me deja mas vale sacar mucho que sacar poco vamos a sacar un montón millonada de esto vale 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 infraladrillos pa mi infraladrillos pa ti vale voy a hacer una destruccion pero quiero pasar no quiero dejarlo bonito es el nether vale raro que vuelvo a pasar ademas este daño del nether es enorme asi que por mas que no lo deje bonito yo me llevo 6 por golpe de martillo no se cuanto dure voy a gastarme todo el martillo que encantamientos ni nada yo me voy a llevar todo ostras 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 pues me he llevado me he llevado una luquita y media de de ladrillos del nether asi como que no quiero la casa y mas que me voy a llevar ahora toma 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 me sigo llevando y me deje una esquina sin llevarme ustedes imaginense que yo voy a transformar toda la casa prácticamente todos los bloques de no se cuales eso si todos los ladrillos que estan haciendo la casa de ladrillos del nether no se si tengo alguno aqui que sea bonito hayan unos azules que a mi me gustan mucho pero siempre que voy a una serie hay alguien que me dice no eso es una verga vale no se si hayan de estos o de estos los de fuego estarian bastante bien hay unos que parecen del nether otros que parecen carne pero yo paso de esos o estos vale hay un monton de tipos de ladrillos que pueden estar muy buenos para gastar vamos a ver si podemos hacerlo en este episodio si no llegamos con el tiempo o si veo que se queda absurdamente largo el episodio no pero si no vamos con esto si ya esta vale aqui hay cuarzo donde lo llevo que creo que esto tambien tenia eficiencia no se asi que me llevo todo el cuarzo ahí sigo quito esto vamos a transformar el cuarzo en bloques vamos a sacar todos los bloques vamos a tirar los hongos el onix que ahora no vengo a buscar onix pero en el showcraft me voy a meter en otro momento vamos a meter todo esto aqui y seguimos las vallas de ladrillos del nether las voy a hacer en casa si las necesito obviamente pero ahora no quiero que me ocupe espacio en mi inventario y seguimos mas cuarzo pues me lo llevo asi pim pam pim pam creo que hay un agujero enorme abajo ah pues listo pim pam pim pam me llevo todo listo asi muy bien eso papi masa de no ahi iba a decirme una tonteria despues salen con especulaciones retorcidas sobre mi persona que no me hacen ninguna justicia si puedo llenar la mochila de infraladrillos la lleno y es mas si fuese que no estoy en camara haria dos viajes me llenaria esto todo una vez lo volveria y lo volveria a llenar para que se den cuenta de lo enfermo que estoy y todo esto sin ecratico todo esto lo hago sin ecratico señores ahora me das una calavera del wither pedazo de mi gracias juego yo tambien te quiero sabes osea voy mato un un hider esqueleto asi que ya bastante seria que me de otro este y y me parto saben pero me parto me parto me parto en ellos uff esa fe esa feo y no me queria partir les juro que no me queria partir vale estoy con el martillo a nada no se si volver a arreglarlo o hacerme otro martillo con todo lo que estoy sacando de aqui bueno claro cada vez que mato un bicho me da chorrocientas cosas digo chorrocientas por no decir chorro y su madre sabes eso ya es un insulto es un chiste en la mano? si muy rebuscado también pero un chiste al fin que ustedes no vienen porque yo sea buen minecraftero o mucho menos vienen por los chistes y como los chistes son tan malos me imagino que seran seran de risa facil vale? es mas el otro dia dije un chiste tan malo que senti una bufetada alguien a la seca lo habra lo habra escuchado largue una bufetada al aire y me pego pero de malo que era el chiste eh? nada mas si ya se demasiado malo demasiado malo los chistes pueden hacer daño daño al corazon de un cardiaco y... tendria que llamarme de... de un hospital a dar las extraemulsiones saben? por si por si algún muerto no se termino de morir ponte un chiste y ya esta muerto para toda la vida para toda la muerte los chistes son muy malos tengo que tengo que comprarme un manual de chistes debe ser una de las pocas personas que en serio necesito un manual de chistes pero uno grande gordo eh? gordo como un pin digo un manual gordo bastante gordo sabe? no escucharan nada mire la mano este canal bueno family friendly no es apartamos de la base no voy a decirles mentiras si quieren les digo que el canal es family friendly ustedes se comen una grande como una langosta como esta langosta pero como langosta pero esto esto family friendly soy argentino que quieren? creen que sea family friendly siendo argentino? en serio piensan que va a ocurrir ese milagro? pues no ya esta en mis politica hasta hasta los curas argentinos insultan y mucho aparte saben lo que es un cura argentino es casi como tirarse tirar al carajo los votos vale? despues lo tienen que renovar ah! me la tiro me la tiro saben? pero hoy en dia los curas no se la tiran lo suficiente que me perdone algún cura que nos este escuchando pero se manda bastante bacana eso si que los curas sean bueno los mayores los mayores transgresores de su propia iglesia son los curas por las cagadas que se mandan no no por otra cosa y tu me quieres decir que los curas que se mandan tantas cagadas son los que vaticinan un futuro mejor para todos los creyentes de la religión católica que a mi me chupa un huevo bastante grande la de religión católica no me quiero meter otra vez con religiones en este canal porque me van a censurar el canal y yo me voy a quedar tan ancho con mil y pico dos mil videos o tres mil videos que llevo hechos en el canal creo que hemos llegado a los tres mil y pico en algún momento y yo me he quedado tan ancho sin darme cuenta saben? pero bueno si no se cuantos videos despues mira me voy a fijar para ver y sufrir por sobre todo sufrir diciendo no no veo una mierda pero bueno que hay gente que comenta como el carajo no dice una mierda durante todo el video lo ve gente y y yo me quedo tan ancho mirando como diciendo macho yo hablo todo el video tampoco tan fea para que cuando la escuchen no quieran que sea mejor que un video que no solo te hace bostezar sino que te da boticaria a ver los videos ustedes un like solo porque estos videos son mucho mejores que los videos de aquellos pastores que primero que tu no te gusta una mierda y segundo que lo miras y te duermen pero que pasa estan en todas las televisiones del mundo y no se porque deben de pagar mucho de deben de sacarle mucho los subligreses y después ese dinero yo no se no se si no se da cuenta la gente que ese dinero no va a la gente que lo necesita sino que va va propagando ese programa de televisión pasado muy tarde en la noche para que los que hacen van a esas reuniones no se den cuenta de lo que están haciendo con el dinero porque yo si soy si soy creciente ese de religión ojalá que nunca pase ojalá ojalá y lo vuelvo a repetir con cizaña y removiendo los dientes yo no me entero que están utilizando mi dinero para hacer una propaganda que los tipos le venden un agua diciendo que es el el meo de cristo y la gente va ahí la compra diciendo yo quiero el meo de cristo y se pelean hace cola pidiendo el meo de cristo y por ahí es agua nada más en el mejor de los casos porque donde llega a ser miedo de otra persona y yo me imagino al tipo cagándose la risa ah se está tomando pues bueno ahí estamos esperen un minutito chicos eh el momento incómodo donde te das cuenta que no has pausado el el gameplay que yo y al estar en un mundo separado una de las cosas que puedo decir es que puedo puedo pausar el gameplay voy a llevarme bastante arena de armas también es que estoy pensando no me acuerdo que estaba diciendo creo que me estaba cargando creo que me estaba cargando alguna religión o algo por el estilo ¿no? algo algo bien censurable chicos pero no pasa nada no pasa nada no pasa nada bueno nunca tomen cosas que les venden una religión por muchos muchos motivos uno de los uno de los que les dije es 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 el más real es uno de los más relevantes ¿no? porque pueden haberles metido lo que sea ahí alguien riéndose mucho de ustedes y eh ustedes pueden estar tomando la orina de eh algún monstruo o algo por el estilo ya todo lo que sea lo demás está bien eh me da risa me llamaron recién me llamó mi madre obviamente está haciendo pan eh está metiéndose en la cocina algo que me encanta ¿saben? que se meta bien no no que se meta bien en la cocina a mí la verdad me da no sé me da cositas eh pero el tema eh me llamó para que le ponga el horno a la temperatura justa porque tenemos uno de esos hornos eléctricos se los regalé yo eso ese horno eléctrico es baila mouse 100% y y bueno lo compré en rebajado les voy a decir la verdad no era uno creo que se lo compré para un día de la madre algo por el estilo y y le compré eso una licuadora y algo más ese día de la madre ese día de la madre me pasé me pasé la verdad y y me acuerdo que antes hacíamos panes yo hago pan hago mucho pan pan pizza pan y otras muchas cosas más que no soy buen cocinero la verdad para hacer un programa de cocina en youtube no no porque hay un miren hablando de de canales de youtube que si tienen valor y importancia en lo que pueden ver hay uno que se llama la avenida o algo hay uno que se llama la avenida o algo del estilo un canal de youtube de estos que son bonitos a la vista no como este que es una porquería eh que que está muy bueno la verdad que no sé si está bueno lo que prepara porque el tipo es bastante que se yo no vulgar pero se tiran unos triples bastante grandes en las preparaciones porque yo ni loco me subo un video para decirle y bueno tiran 5 tomates adentro de la hornalla y de acá se hacen una sopa que si la sopa te sale pero no sé exprimelos haz algo con los tomates no los tires directamente adentro de la cacerola también de 3 family no sé pero está bastante bueno y lo más entretenido para mí es verla por cara de de placer como diciendo ustedes en su puta vida van a tener el tiempo ni la ganas de hacer lo que estoy haciendo yo aquí no porque seamos sinceros quien ve esos programas de cocina para para preparar lo que dicen en los programas de cocina será porque seas un cocinero experto es como decir ve las tomas de lucha libre ve 6.000 tomas de lucha libre todos los días y no vas ni al gimnasio ni tocas una pesa pues yo me imagino que la gente que ve cocina cocina es como la gente que ve que se yo lucha libre no va a tocar nunca un guante boxeo en su vida ni en nada por el estilo pero ahí está estoy yendo del nether al overworld tampoco de aquí me quedo una caminata bastante grande que es la que me la hago todos los días en vídeo me toca ir a pata como les dije no me parece que nadie se primero comprar las cosas que dicen en los programas de cocina porque hay uno hay un programa de cocina un canal de cocina esperen que voy a dejar que pase un tiempito que me cargue el mundo bien hay un canal de cocina que se llama el gourmet henry que sí que el canal de cocina te dice dos cosas sale un huevo todo lo que cocinen ahí te sale un huevo un huevo de la de un ojo de la cara y un huevo del muñón saben pero Pero No No escatiman en gastos Digo, se piensa que todo pueden hacer Pero no tienen el presupuesto de un programa de cocina Ni ellos se ponen a hacer en sus casas Con lo que deben de ganar Eso porque les sale caro Pero me da mucha gracia porque El otro día Dice Bueno, y ahora vamos a hacer un plato Que pueda hacer Cualquier en su casa, en cualquier momento Te lo pintaban Como si fuese la cosa más fácil Y el tipo estaba haciendo Rabas con mejillones Y no sé qué otra cosa más Primero, esas cosas que tú estás Utilizando no son del señor No se consiguen en mi país Bajo ningún punto de vista Y Que lo estaba haciendo un argentino Decime dónde corno Voy a sacar yo sal del Himalaya Pero bueno Vamos a dejarlo de ese lado Y esto lo puedes hacer todos los días En tu casa Yo me imagino Que la sal del Himalaya No sé Es sal del Himalaya O sea Cuando dices del Himalaya Solo para poner un hombre No importa que sea sal Sal De acá a la esquina Si te ponen del Himalaya Ya te debe salir un huevo de la cara Un huevo De la cara Te habrá salido Si Tienes que comprar esa cosa Pero El razonamiento Este es el bug Que les decía Que va hasta el fondo Miren Esto va hasta el fondo O sea Este bug No sé de qué mod es Ni 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 Por un mod Pero para mí Que se superpone algo Y todos los bloques Que están debajo de ese bloque Desaparecen Y se llena Lo Se compensa con un bloque de agua Y el bloque de agua Sigue 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 Mucho cuidado Que se te vaya la conexión O de repente No te responde el mouse Y andarte por uno de esos Porque todo lo que hayas avanzado En un Minecraft Lo pierdes Pero bueno Como volvía Todo aquel que sea buen cocinero Para mí Ya tiene mis respetos Hasta su muerte ¿Saben? Lo mío es los de su familia Porque los de su familia Yo me imagino Los buenos cocineros Los chefs de renombre Que llegan a su casa Primero que no quieren tocar Un plato de cocina Pero me imagino Que para una fiesta O algo por el estilo Si cocinarán Porque son chefs ¿Vale? No le van a dejar La importante tarea De alimentar a toda su familia Con cosas ricas A un cualquiera O le enseñarán O qué sé yo Pero Yo me imagino Que la familia Súper encantada En las reuniones Que te aparece Con un cerdo A la pipetúa Con no sé qué Con qué sé cuánto Para mí Esa familia Tiene que ponerlo No sé En un altar Al tipo Pero bueno No sé si he desconectado De los auriculares No Yo Si soy miembro De la familia De un cocinero No Tampoco Tampoco tengo una familia Tan grande ¿Saben? Ni que la pudiese Llegar a tener ¿No? Porque he roto Relaciones fraternales Con el 90% De mi familia Y que no os digo Que sea bueno tenerla Simplemente Están ahí Hay muchos Que son una mierda Pinchada en un palo ¿Eh? Pero esos son Conflictos familiares Que no se tienen que ver Reflejadas en el canal Pero Más allá de eso Bueno Es lo que nos tocó Mientras familia A mis amigos O sea Ahí Básicamente Echarlo Todos los días Con la gente Que juega LOL Creo que echarlo Todos los días No hay un día Que no he dejado Desde que tengo El canal de YouTube No hay un día Que he dejado Hablar con gente Que me parece Lo más No es interesante Porque uno pasa He pasado de ser Una persona Super cohibida A Hablar con gente De todo el mundo La verdad Es algo que aprecio muchísimo Y nada Eso Súper Súper contento Voy a empezar a dejar Pues nada Voy a dejar He hecho Tengo espacio Aquí Más para bloques No? Sí No hay un efecto Menos mal Porque si no Vale Y vamos a empezar A intercambiar la casa todo eh yo puedo hacer panel a ver, paneles vale como paneles puedo hacer no no como yo pienso que se pueden hacer vale vamos a ver las texturas aquí viene una selección de texturas es bastante importante en mi canal hacer una selección de texturas este me puede gustar este me puede gustar y esto para el piso esto es para el piso y para las paredes azules ok 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 para el piso este entonces vamos a sacar esto vamos a sacar esto y mochila importantísima la mochila voy a tirar a draconium pero voy a necesitar cantidades industriales de draconium pero no me pasé porque es muchísimo lo que tengo que hacer pero ya hacía falta porque me parece demasiado soso tener solo piedras ¿sabes? y que tulpe y que tulpe vale 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 no sé por qué tengo un buquete de creosota un balde de creosota en un cubo para los que sean de otros países un cubo de creosota en el inventario pero no ahí está no se le va a decir nada al señor vale y necesito el martillo martillo que tengo que ir a reparar por cierto miren voy a irme y voy a gastar los 30 niveles de experiencia que tengo en reparar hasta donde pueda el martillo me cansé vale porque tengo que ahora utilizarlo bastante y después me acabo de matar, me acabo de matar, me acabo de matar les juro que pensé que seguía en modo... pues eso que seguía en modo Spiderman y me tiré o sea lo soportó la armadura y la caída de pluma pero la que hubiese liado en un momento la que sigo liando ojo ustedes no esperen que la que sigo liando aquí me mueve normal bueno vamos subiendo la puesta que arriba en mi casa se mola fiesta que ese es un tema de serrat 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 y sabina cuando vinieron los tipos siempre se preguntaban que eran esas mantas que venían porque supuestamente era un marco de pasajeros y los tipos se trajeron dos lanchones y que nunca se supo nada más de los lanchones y que se yo pero bueno y el tipo este... no, no era Diorio era... no me acuerdo como lo llamaban lo cargaban en la radio y todo no me acuerdo como se llamaba el beat y el tipo este decía los 500 tilos de papota que se habrán traído porque si eh iban a hacer un concierto y francamente podía pasar totalmente desapercibida hicieron un trato penal con alguien se llevaban un montón de guita encima y andan a agarrarlos esos dos hijos de su madre que es lo que se dijo durante mucho tiempo que estos cuando se vinieron a hacer la gira de latinoamerica se trajeron una cantidad enorme de papotas que cobraron bastante efectivo si después no dan las cuentas francamente con lo que ganan esos tipos que se den la vida que se dan osea hay varios millones que dan de descontado que... uno donde están pero bueno... no digan que miren si se rabia Sabina viene en este canal este episodio en su momento y dicen algo bueno pero si esta vinando en algún momento cerrado Sabina cosa que no creo que pase en amarga vida quiero decirles es algo que se dijo mucho en su momento saben ustedes veran y no soy el unico que lo dice y con el que hablen eh y si hablo alguna vez se rabia Sabina conmigo ya he hablado con Diego Torres sobre mi abuela en realidad soy pariente lejano de Diego Torres y una vez no sabia quien era yo después de la charla me entere quien era es un cantante vale para quienes no lo conozcan busquen Diego Torres en Youtube y tal pero... que canta pintarse la cara colores de Diego Torres bueno resulta que es pariente mio me lo encontré con un... un cumpleaños de 15 de una prima que por cierto muy lindo cumpleaños de 15 estaba muy rica la comida muy rica la torta de lo que más me ocurre las tortas vale para no acordarse pero... estaba con mi abuela tía abuela y se acerca un tipo con bastante cari lindo déjenme decirlo y no gozo de andar sexual por eso bastante cari lindo y... dice... le da la mano a mi abuela y... yo... salí con el pechito todo envalentonado hola... hola... ¿como te va? ¿como andas? osea... estaba tocando la mano a mi abuela eh... frenando y... que se yo... hola... ¿como te va? Lenorcita y cuando dijo un nombre me calme porque... eh... eh... estábamos en ese momento apartados y se ve que el se acercó porque la conocía a mi tía abuela bueno... su... osea... no tiene ningún parentesco sanguíneo conmigo si con mis primas vale? para que se entienda no sé... no... Lolita... no... estoy haciendo todo un álbum familiar en mi cabeza eh... porque si algo... algo tienen las familias árabes son álbumes familiares hasta por los huevos pero... eh... más allá de eso eh... el tipo es bastante buena gente eh... y... 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 yo no me imagino... eh... los artistas están mandando cagadas últimamente que no se les puede tener referencia en nada en los políticos también ¿no? hay una... una mina que es política que a mí me encanta hablar de política en mi canal ya se dieron cuenta bastardear a los políticos en mi canal pfff... ufff... una cosa más... eh... hermosa que bastardear un político en un canal de youtube que no ve nadie les puedo asegurar que... es lo mejor que se puede hacer háganse un canal de youtube solo para bastardear políticos eh... y yo me suscribo no solo me suscribo sino que les doy like a todos los videos pero... pero a todos eh... me caiga bien o me caiga nada más lo que digan hay que tener muchos cojones para decir eso y más con la publicación política que esto... eso... lo veo un político te puedo asegurar que me agarran de los huevos y me ponen adelante del canal y me dicen si... y yo... con cinco policías o siete policías uno a cada lado de mi cabeza y yo mirando y diciendo... con toda la voluntad del mundo ay que yo no me quedo callado de ninguna cosa que a mi me sientas al papa adelante que yo... quiero... un día... un día... dame... dame una hora con el papa yo lo voy a hacer rogar lo voy a hacer disculparse por todo lo que le hicieron a... a mis maestros que yo supuestamente tendría que ser católico apostólico romano no lo quiera nunca mis cojones pero... eh... ¿qué pasa? tengo una bronca como tenemos todos los... bronca todos los... los que profesan en el arte marcial que hago yo que... a mis antiguos maestros siendo monjes de protección los prendieron fuego los muy hijos de puta en la época que prender fuego brujas estaba considerado... una práctica habitual ¿saben? ni brujas ni huevos la magia... hay magia... había... habían tantas... brujas quemadas por el mundo que suponete que una bruja siempre figurativamente hablando sea real ¿no? la cantidad de mujeres inocentes y niños y... y... ancianos que simplemente estaban haciendo un... una... una sopita de caracol para su nieto se la... y diciendo sopa de caracol y diciendo lo más asqueroso de mi vida ¿no? pero... ufff... se han cargado a tanta gente normal los... supuestos... emisarios... del hombre... que se sacrificó por el montón wow, wow... y... ustedes matando tanta gente... wow... decenas de miles de personas se cargaban los hijos de puta pero bueno... eh... no hablen mal de la iglesia y ahora me dicen... no... porque en ese tiempo... que se yo... en ese tiempo... ustedes se están condenando... porque... escucho a la mayoría de la gente condenar... a la gente... eh... que es atea y toda la bola... por tonterías... ¿vale? por tonterías... o... que les gusta comer quinoa... o tal la tontería... y no dicen nada de... de la iglesia católica... o se... o se pasan todo el día... vanagloriando... que... yo entiendo que... haya gente que es cura... o... que tal... y se pasen todo el... junto día... por no decir una palabrota... y no decirlo otra vez... porque... eh... en algún momento me van a cerrar el canal... eh... eh... vanagloriando... un dios... que permitió que... supuestamente... la gente que... el... no sé si lo sigue... porque... eh... me gusta la mitología... y se mucho de la mitología... del cristianismo... por la mitología... cosas que... muchos que se creen creyentes... no saben... ¿vale? eh... por ejemplo... las legiones de ángeles... o... los pilares de solomón... que eso ya va más... por el lado del judaísmo... pero... los pilares de solomón... no tanto... no... 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 dejen... los pilares de solomón... póngaselo a pensar... y... y... se mucho más de... de la religión católica... por lo que he leído en libros... pero de un montón de religiones... un montón de historia... porque me gusta la mitología... y estoy escribiendo... un libro de seres metológicos... si ustedes supieran... la cantidad de porquería... que sí... pero bueno... más allá de eso... y me... me voy por las ramas... pero... eh... ustedes imagínense... si... en realidad... los que se creen... eh... católicos apostólicos romanos... un cura... que empieza... pues no... se hace de cura... no se raja las vestiduras... y se entera... todo lo que hicieron... estos hijos de Arramila... al principio... bueno... y esos... esos... supuestamente... los que mataban gente... tenían... ganado... el cielo... vale... dime tú... si tus creencias... si... los que... profesaban tus creencias de antes... que supuestamente... son... hoy en día... los que mejor situados... están en la realidad... los que mejor situados... estaban en la realidad... que son los que dejaron... los fundamentos... para lo de hoy... tenían la conciencia limpia... o... se podía decir... que se ganaron en el cielo... entienden a lo que voy... o sea... cómo pueden seguir creyendo... la gente en algo... si ese algo... está creado sobre cadáveres... nunca... nunca lo voy a entender... vale... pero eso con todo... eh... hay religiones que quizás... no... tanto... no sea tan sangriente... a su historia... pero... musulmanes... todo... hacen guerras... por religión... el... budismo... creo que también... y todo... ufff... si es que... yo no te digo... si... eres católico... ponele... eres católico... y ves este canal... y... y te interesa... no sé... ponte a ver... yo te recomiendo... que te pongas a ver... en la época del oscurantismo... hay un montón de... hay un montón en internet... que puedes leer... y... cosas que te... es de historia... ¿no? y... decide tú... o sea... tú entras con una idea formada... sobre lo que es... sobre... tus creencias... ¿no? y ponte... no... una hora... dos horas... ponte 20 minutos a leer... lo que eran... eh... esto... lo voy a dejar así... hasta... porque no sé si me van a alcanzar los materiales... ponte a leer un ratito... de historia... anda... un ratito... de lo que fue esa época... y lo que significó... para un montón de personas... para un montón de creos... para un montón de pueblos... eh... de tu creencia... ponete... no del oscurantismo... ponete a poner la historia... a leer la historia... que no sabías... sobre un montón de religiones... un montón de... de lugares... y la mayoría... no te habrás dado ni cuenta... de lo que trataban esas cosas... pero bien... ¿no? o sea... los secretos... que guarda... la mayoría... la mayoría... diciéndolo entre paréntesis... eh... son mucho más... escabrosos... con S... eh... de lo que te puedes llegar a imaginar... eso te lo digo yo... de acá a la China... porque la historia... no... no lo digo porque... la historia de la humanidad... es escabrosa... más allá de todo... vale... aquí... enseñándole a los niños... un poquito... eh... la historia de la humanidad... es escabrosa... desde todo punto de vista... y... y... bueno... tratar de ocultarlo... bajo un... una alfombra de plata... o de oro... de oro... más que nada... eh... es... es... prácticamente... razonable... creo que... esto lo voy a tapar... francamente... porque esta zona... no se va a usar más... vale... la plantación de Enderpest... la voy a correr arriba... y muchos de los cambios... que se hagan aquí... sí... lo que voy a hacer... va a ser sellar... quitar coca de abajo... y... poner un zócalo de esto... pero... ustedes tengan en cuenta... que... la parte de abajo... no se va a ver... y creo que va a ser lo mejor... porque si no... me voy a comer... toda la... los... infragladrillos... que saqué... y... no voy a dejar... ninguno... opa... pollito... 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 se ve bien... pollito... mi negra... mi señora... preciosura... vale... lo que voy a hacer aquí... no... lo voy a sacar... porque... dejé justo las escaleras... con el espacio... necesario... para poder hacer esto... así que... simplemente lo voy a sacar... esto tengan en cuenta... que después... va a ser... semi-balcón... así que... lo voy a dejar... como una bajada... directamente... o no... lo hago como una escalera... porque la escalera... viene después de esto... o sea... yo les dije... que no se queden... en el momento que construí esto... les dije que no se queden... con la forma... porque lo iba a cambiar... hace mucho tiempo... vale... y el cambio está haciendo ahora... y ya ni me acuerdo... primero... ya ni me acuerdo... de lo que iba a hacer... segundo... voy a traerme una silla... y me voy a sentar... porque estoy arrodillado... vale... y ya... fue un momento... que la columna... dice... basta... sin embargo... es la posición... que más acostumbrado estoy... ya les dije... yo antes... eh... usaba la computadora... y ahora... como un mierda... eh... vale... yo antes... usaba la computadora... parado... y pasé años... que cada vez que usaba... disculpen si escuchan algún... petazo en el micro... utilizando... eh... la computadora parado... me acostumbre... es más... hasta la posición... me ayuda... o sea... la... uff... la posición... de estar parado... yo que hacía mucho ejercicio... no me traía problemas... eh... o sea... eh... entre caminar... no es que estar parado... todo el día... no de problemas... es que... yo... eh... cometía salvajadas... sigo cometiendo las mismas salvajadas... pero a otro... al mismo nivel... pero... bueno... sigo... sigo caminando... 40... 50 kilómetros... eh... de tendido... sabe... y... no está bien... prácticamente todos los días... y lo que no... y el día que no lo hago... me tiro... qué sé yo... qué sé qué... eh... me tiro... un entrenamiento que... hierven mis huesos... ¿saben? así que para que se den una idea... eh... cómo entreno yo... me enseñ... o sea... por el arte marcial que hago yo... entreno duro todos los días... ¿vale? que... ¿por qué haces eso la mano? se los voy a explicar... es un tema de adaptación... eh... según... mi... mi... el... el arte marcial que hago yo... uno... se condiciona a sí mismo a aguantar poco... ¿vale? ¿por qué? porque la forma de vida en que vivimos los seres humanos... es de aguantar poco... vos... ponele estas... dos o tres días... haciendo determinada cosa... y ya no podés más... pero una persona que hace eso mismo todos los días... no lo siente... ¿vale? tengan eso en la... eso en mente... si yo... exijo... todos... los días... mi cuerpo... de forma sobrehumana... lo normal... la forma de exigir el cuerpo normal... pasa a ser una tontería... ¿cómo... ¿cómo me doy cuenta de eso? bueno... pues muy sencillo... si tú... de pronto... eh... corres... 60 kilómetros... de tendido... y no te agitas... significa que tu cuerpo está mejor preparado... una persona normal no lo puedo hacer... pero... yo... en un entrenamiento normal... eh... puedo hacer 50... eh... kilómetros corriendo... no le digo que no me agito... porque... si voy a paso normal no me agito... o sea... porque se vuelve como caminar... o sea... la normalidad... llevarlo a la normalidad... hace que después de un tiempo... no... no te haga efecto... ¿saben? y eso... y eso que es lo lindo del arte marcial... porque... y primero... algo muy malo del arte marcial... como yo... que pierdes totalmente noción... de lo que puede llegar a ser una persona normal... te explico... si tú te vas... por ejemplo... a escalar un monte... te vas acompañado con alguien... se te puede llegar a estar... muriendo a la persona... del lado tuyo... que tú no te vas a dar cuenta... ni que puede estarla pasando mal... ¿pero por qué? porque para ti eso... eso... que estás haciendo... es algo normal... vale... eh... y nada... es el arte marcial... que amo... y pregono... esto no lo voy a cambiar... lo voy a cambiar fuera de cámara... porque... se me va a hacer un lío ahí... para cambiar todo eso... que flipa... eh... esta pared también... bueno... voy a cambiar un montón de paredes fuera de cámara... porque me parece una... salvajada lo que tengo que hacer aquí... miren... lo voy a cambiar ahora... tengo tiempo y... tengo ganas... y... los que se comen la conversación son ustedes... y... pues eso... también... eh... habito de una forma de combate... que son... muy abusivas para el cuerpo... pero... si uno entrena todos los días de combate... una forma de combate muy abusiva... se vuelve algo medio normal... nunca se termina de volver algo normal... pero... por ejemplo... tú te mueves... eh... con una ligereza... que a una persona... normal le cuesta... determinadas cosas... ponganle... hay movimientos de artes marciales... que supuestamente son difíciles... que a mí me salen bien... que me salen... fácil... vale... ahora qué pasa... eh... si... lo... fácil... lo difícil para mí... se vuelve fácil... si... o sea... si lo difícil... haces que lo difícil se te vuelva fácil... hasta qué punto podrás llegar después... y es... es un poco el planteamiento del arte marcial... hasta dónde podrás llegar después de completar... determinada cosa... y... es lo lindo... seguirte manteniendo... y... y... jugar con... jugar con los límites... vale... no reventarte... porque tampoco es el punto de vista... de terminar con 50 huesos quebrados... pero... de vez en cuando... alguna quebradura no está de más... o sea... me he lastimado haciendo el arte marcial... si... tengo más cicatrices en el cuerpo... eh... cicatrices chicas... porque además sé cómo tratarlas... hay una parte del arte marcial... eh... que es como... curar heridas... y me imagino que estos monjes... hijos de la gran 7... mis maestros... los que fueron... los que fueron quemados por... los... ¿se acuerdan lo que les expliqué recién? bueno... eh... 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 llega un punto... pues me olvidé de lo que se estaba diciendo... si... me olvidé de lo que se estaba diciendo... me olvidé de lo que se estaba diciendo... bueno... llega un punto que te acostumbras y que después... pues... ah... eh... imagínense lo loco que estarán los... los degenerados estos que se... que inventaron una forma... de... curarse las heridas... para que no se note tanto que están tan magullados... que terminaron tan magullados... y... yo lo pongo a día de hoy... que se denuncia un topo... y se denuncia un montón de cosas... y se denuncia... se denuncia un montón de cosas... bastante... vale... pero... además porque... me gusta... me gusta estudiar cosas nuevas... y aprender... pero imagínense los degenerados estos... lo que habrán sufrido... para hacer dos o tres cositas... que ustedes... ustedes... pónganse a pensar que las matemáticas... o todo lo que nosotros vemos hoy en día... antes tuvo que estar un tipo... años... estudiándolo... que nosotros hoy lo hacemos fácil... pero porque nos dan la comida ya... ya masticada... vale... lo mismo que prender un fuego... antes de prender un fuego... me imagino que sería una visida... hoy ya tenemos todo... ya tenemos práctica... es más... tenemos encendedores... cada descubrimiento... ustedes... piensen que cada descubrimiento... del día a día... a un tipo... a varios tipos... les llevó décadas... llegar hasta ese punto... ¿saben? y empiecen a apreciar... hijos de puta... no... eh... eh... nada... eso... aprecien... lo que tienen hoy en día... porque fueron... personas... años y años... tratando de descubrir cada cosa... vale... esto después... es tontería que cambie este piso... en realidad este sí... porque... este sí... porque se va a mantener así... no me importa hacerlo saltando... este piso sí es una tontería cambiarlo... porque después... eh... lo voy a alfombrar... vale... así que este no lo... no lo... toco yo... los del segundo piso no los voy a tocar... primero porque es piso... y... segundo porque es a parcel... imagínense que es... la gas otra vez... su madre... está yendo fino eh... esto va a ser la última media horita... eh... este... esta parte de aquí... va a quedar igual a esa parte de ahí... vale... el techo... eh... si tengo que cambiarlo... si lo tengo que volver a subir... es el azul... porque... esto quedaba verdaderamente mal... vale... así que vamos a cambiar esto... rapidín... vale... quitamos esto... ah... bueno... esto no se rompe así que está bien... esto lo saco... donde caiga algo más... algo más que no sea roca... tengo que subir eh... así que... lo vemos porque no haya nada en el suelo... que se pueda... que se pueda romper... ese bloque... llevo... años... llevo... días... queriendo... ponerlo... y no lo pongo... vale... ustedes ven esto así pero... fuera de cámara... me va a tocar hacer un... un trabajo de la leche... vale... listo... poniendo esto así... perfecto... me va a quedar divina... eso sí... la casa... esta de minecraft... eh... no es... ni la décima parte... no... no... no me ha costado... bueno... va a costar... incluso más que algunas... pero aún no llegamos ni a la décima parte de lo que he hecho con otras cosas... casas de minecraft... para que lo tengan en cuenta... vale... porque estoy acostumbrado a un nivel de... imagínense que yo he hecho una armadura de un golem... a ladrillos... vale... buscando... y de lingotes... que hay que buscar los lingotes por todas partes... ¿saben? eh... todavía tiempo de cambiarlos... snether no... eh... ya les digo... hay un bastardo... así eh... a secas... hay un bastardo que se llama... snethergamer... que juego con él el lol... vale... tu no puedes decir nada... vale... tu no... 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 porque ya me hizo cambiar ese de género de una vez el pack de texturas... dos veces... tres veces... ya... y además dice... no, no... yo no opino... yo no opino... me ha hecho cambiar un montón de veces el pack de texturas... el pack de texturas... y después se pone a criticar... ¿saben? y no... ya... ya... ya paso... ya... ya... hasta los cojones... ¿saben? pero mal, eh... mal... y después dice... ¿para qué preguntas en tus videos? a ver... pregunto para hacer caso... una vez... a uno... que varios me dijeron... no... deja el pack de texturas como está... hombre... pero él... no... que es un pack de texturas de mierda... cuando cambio ese pack de texturas... no me gusta la serie por el pack de texturas... lo cambié... ya no me gusta ese tampoco... de... una vez lo cambié... me dijo... bueno... ese... ya está... podés dejarlo... qué sé yo... su madre... al... creo que... el día que lo cambié dijo... ah no... pero... fíjate que ese pack de texturas... mira... te lo puede vender bien el... vale... si quieres... es más... le di la opción... que si quería... que... estoy encerrado... que el pack de texturas... lo busque él... busque un par de packs de texturas... que yo lo mostraba en la serie... lo sometía a que digan... que pack de texturas... hacía un vídeo cortito... diciendo... que pack de texturas... donde te gusta más... este... o este... poros... 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 y contras... es necesario... que yo no opino... vale... ah... opina... yo... miren... me voy a... me voy a... me voy a calmar... me voy a relajar... ahora me voy a hacer... un ratito... me voy a hacer... otro tecito... voy a tomar un poco de Coca-Cola... eso... 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 que dices... aparte de energizante... que te va a permitir ir al baño... como los dioses... uff... 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 que por cierto... hay mezclas que no se pueden hacer... naranja con mate... el mate que toman los argentinos... con naranja... oh... dios... te deja mirando para el oeste... días... tengo orientado el inodoro hacia el oeste... ehhh... aquí... aquí en mi casa se dice... cuando algo te cae mal... no... unas cuantas... esto te deja mirando para el oeste... horas... y si lo juntas... serían humanos... ehhh... días... serían humanos... me quedo con esa frase... épica... vale... que no es lo mismo que... hípico... que hípico... es más para caballos... tu vas a... a una corrida de caballos... y una corrida de caballos... es hípica... porque... habla de caballos... hípico es... refiere a caballos... vale... esto no se que paso... hay que quitar eso... lo que es aquí... no quiero... picar de más... porque arriba hay un horno... y donde pique ese horno... si me vuelvo a bullear la textura... voy a estar... ehhh... salidas y entradas... consecutivas del Minecraft... viendo... que vuelva a solucionarse... de la textura... hay un chero... ¿verdad? vale... eh... esto sí... esto sí... esto sí... esto sí... ¡ESTROGENVERGEN! eh... no... Molten Estrogen... ¿vale? que Molten Estrogen... que Molten Estrogen... es... ajustado y caliente... para los que se pregunten... ¿no? es... creo que sale mal... lo dijo una vez... una... una ex compañera de... de colegio... mía... de colegio... secundario... que no sé si... se valorará secundario... como... como lo pienso yo... pero... sí... de... lo que viene después de la escuela primaria... y... y... nada... a esto lo voy a dejar así... miren... voy a hacer una división aquí... tengo mis razones... ¿vale? para no ver esa... ese cacho porquería... cada vez que subo... ¿vale? esto de aquí... no sé qué voy a hacer... no sé... demasiado... carburante en mi cabeza... como para... para ponerla a carburar más... quitamos esto... ustedes no van a ver nada... ustedes no vieron nada... bueno... si me dejan... no vieron nada... ahí está... vale... vale... ahí... 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 perfecto... eh... soluciona... ahí está... so... what? por qué? si me estoy apuntando al bloque de abajo... ¿what? eh... mejor... bueno... por qué no me dejan si es un semi bloque... poner un bloque de abajo... no entiendo... bueno... el tema... cosas de Minecraft que han cambiado en las versiones o qué sé yo... y a mí no me cuentan... ¿sabes? bueno... pues eso... o no... que queda mejor así... aunque sea en la sala de máquinas... queda mucho mejor así... vale... vale... estos yunques... pues... hay que sacarlo... me quedo con los yunques... por favor... me da... mi yunque... entretenido... es que me he quedado con piezas... una vez... eh... en mi casa... armaron... un auto... tuvimos que... teníamos un guna blanco... es un auto... vale... un guna blanco... eh... que vino un tío mío... a... un tío y el sobrino... a... desarmarlo... que supuestamente... se habían de mirar... y... se lo pusieron a desarmar... tenía un problema en el motor... se pusieron a desarmar el motor... desarmaron... arreglaron supuestamente... armaron... se pusieron... arrancaron el motor... mira uno para el costado... y dice... che... y el otro auto... que otro auto... no me jodas... que aquí hay otro auto... no, no... no hay otro auto... entonces nos sobraron piezas... como... ya bien... sobraron dos piezas... o sea... desarmaron... armaron... anduvo... y sobraron dos piezas... así es a día de hoy... que tengo las dos piezas... el auto... no lo tenemos más... que pin... que pan... hay dos piezas... hay un auto... que anda andando por la calle... que hemos vendido... que... eh... nadie sabe... vale... aquí era la manguera... vale... esto lo terminamos... aquí no ha pasado... nada... ha vuelto a mi... vale... lo tiramos... perfecto... eh... listo... eh... queda mucho mejor... así no... si... queda muchísimo mejor la casa... si... no se porque hay un bloque blanco aquí... pero... este bloque blanco de aquí no va... vale... ponemos esto aquí... esto no se va a ver en el futuro... ¿no? y ponemos esto... aquí... y ahora el agujero que tenía... aquí... ha pasado aquí... mágicamente... es mágico... ¿no? vale... después me queda toda esa parte de ahí... eh... toda esta parte de aquí arriba... y terminaré con lo que viene siendo... la parte... de arriba de la casa... ¿vale? debajo de la casa... vale... vamos... a... podemos hacer lo que viene siendo... la granja de... animales... de Souzan... la Souzan... antes que nada... porque esto es una duda... bastante grande que tengo... dos dudas tengo... en realidad... porque había una... una textura de esto... que era parecida a la Souzan... ¿no? si... ladrillos estos... estos... pero... son de... como de Souzan... vale... vamos a subir... no quiero... no quiero... no quiero comerme ninguno de esos animalitos de ahí... vamos a empezar a hacer la parte de las granjas... quiero que las granjas tengan... como una textura de... Toast... otra vez... eso... entre ellos... seguimos subiendo todo lo que podemos... esto es normal... no tengo ya las patitas para subir... y mucho menos las voy a tener ahora... y... mete una bajada de FPS... cada tanto... el... el pack de mods... que... no sé que está haciendo en Minecraft... eh... pero esto lo pruebas en... en cualquier otro Minecraft... en cualquier otra computadora... probé este pack de mods... eh... tuve la oportunidad con una computadora de 32 GB... me iba igual... prácticamente... con la diferencia de que... ven estos lagazos que mete... los seguía metiendo... así que... ya no es de lado... es más... estoy grabando y me va la misma cantidad de FPS... así que... no... no sé que es... no... no... no llego a entender... pero bueno... imagino que los bichos... se habrán ido para arriba... porque ya es hora de que se hayan ido todos para arriba... o no... se quedan aquí... ni paspando en mosca... vale... vamos a ver quiénes subieron... subieron... no sé... golem... no... no va a aparecer nunca... falta alguien... falta el del espantapájaros... y el de la armadura... ¿por qué? ah no... el del espantapájaros... ¿dónde estabas tú? el del armadura... ¿a dónde estabas tú? ¿no? ¿no? ahí está el de la retaba escondido... en la esquina... para que no lo vea... jaja... vale... me está acosando... ¿lo ven? ¿no? ¿no? ¿ahí? ¿no? me está acosando... hasta hoy rompo los bloques, ¿porque? porque si no este gracioso que tengo a un lado bueno podía suceder listo, eh, no pasa nada, tu no viste nada el tema, problema grande, tengo que bajar aquí un piso estoy en defensa y viene miedo a tocar pues perfecto, nada chicos, vamos a dejar el episodio aquí porque si no, estoy hasta los cofundos vale, así que nada chicos espero que les haya gustado mucho el episodio de hoy, de ser así voy a utilizar los últimos minutos para primero que les dije de decirles que den like y se suscriban al canal si han llegado a este punto segundo son los cracks que han llegado a este punto tercero voy a cambiar esta parte de acá fuera de cámara, voy a hacer las partes de los costados donde van a ir los animales antes de iniciar el siguiente capitulo y para el siguiente capitulo si se vienen crasteos así que para los que quieran saber del mod esperen un minutito, antes una cosita esto así tengo que, bueno habré que deschiselear pero yo lo voy a hacer más práctico, voy a hacer así es decir, como se craftean y como consigo esto porque tiene que haber una forma hay forma de hay forma de si, en el extractor saco 4 y es por energía en el resto en formales en el 9 en formales y en el desmelting en el extractor o sea que tengo que meter ladrillos del nether en el extractor para poder hacer los ladrillos que quiero simplemente este es un avance del siguiente capitulo va a guiarse por este lado porque aparte de necesitar los ladrillos del nether los nether bricks para hacer lo que tenía que hacer en este capitulo los necesitaba para hacer un crafteo vale y es un extractor compresor extractor o sea que esto va aquí perfecto así que nada chicos espero que les haya gustado mucho el episodio de hoy les haya gustado un buen like y nos vemos en el siguiente episodio esta buenisio en verdad un besazo y un besazo hasta la proxima chau chau que animal